Cuando pienso en ella No se acaba el tiempo Y hasta tu perfume por las largas calles Que me trajo el viento Cuando pienso en ella Yo sueño despierto Voy enloqueciendo por sentir sus manos Por sentir su cuerpo Ya verás que un día Un día de estos Serás alma mía Dueña de mis ojos y mi pensamiento Ya verás que un día Un día de estos Serás alma mía Dueña de mis ojos Y mi pensamiento Cuando pienso en ella Soy como la arena Esperando quieto que te acerques lento Como la marea Cuando pienso en ella Yo sueño despierto No se lo que pasa Tu me tienes loco Ya me estoy muriendo Ya verás que un día Un día de estos Serás alma mía Dueña de mis ojos y mi pensamiento Ya verás que un día Un día de estos Serás alma mía Dueña de mis ojos Y mi pensamiento Y mi pensamiento Cuando pienso en ella Que a tu perfume Ya nada más me da vida Que una simple caricia y amor Cuando pienso en ella Acercarme bien lento Como la marea Cuando pienso en ella Y así se siente la vida Cuando pienso en ella Ya verás que un día Un día de estos Serás alma mía Dueña de mis ojos y mi pensamiento Ya verás que un día Un día de estos Serás alma mía Dueña de mis ojos Y mi pensamiento Y mi pensamiento Y... Solo... ün... Y...